El doctor Carlos Hernán Herrera Méndez rindió protesta para un segundo periodo como director del Departamento de Ingeniería Agroindustrial del Campus Zelaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. El Teatro Universitario de la UG presentará en la Plaza de San Roque los entremeses de Miguel Cervantes Saavedra con una representación de la obra el viernes 23 y sábado 24 de octubre. Un grupo de alumnos de la Universidad de Guanajuato obtuvieron medallas de plata y bronce, así como una mención honorífica en la séptima edición de la Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el Campus León de la Universidad de Guanajuato realizó el Simposio Nacional de la Salud Mental con el tema Neurociencia de la Depresión, donde se presentaron investigaciones y avances importantes en el diagnóstico y tratamiento de este padecimiento. Para consultar la información completa visita www.ugto.mx-cir.